Una cámara de vigilancia captó el momento cuando dos desaprensivos a punta de pistola despojan de su pasola a una mujer en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho se produjo el pasado viernes, a plena luz del día, en la calle Inver, casi esquina Libertad, cuando la mujer se desplazaba a bordo de una pasola Dio 110 de color blanco. Uno de los asaltantes que se desplazaba en un motor CG apunta a la fémina con una pistola, obligándola a entregar la pasola. Otra que se suma a los tantos hechos delictivos que son cometidos a diario en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.